Gracias Juan Carlos, buenas tardes señor Borón. A ver, ¿cómo queda el liderazgo de la cumbre de los pueblos cuando aquellos líderes políticos que la han impulsado históricamente están seriamente cuestionados? Son líderes de izquierda que se proponen como un modelo alternativo al modelo económico tradicional en la región y hablamos por ejemplo de Nicolás Maduro, un dictador y cuyo gobierno es acusado de ser un cártel del narcotráfico. Cristina Fernández de Kirchner, acusada de, o en un proceso por lavado de activos, acusada de asociación ilícita para delinquir, de encubrir a los terroristas que ocasionaron el atentado de la AMIA. Lula da Silva, preso por corrupción. El señor Correa, también acusado del mal manejo del tesoro o de la deuda pública. Y bueno, ya conocemos aquí a Ollanto Mala, que está preso preventivamente también por un tema de corrupción. ¿Cómo queda el liderazgo de la cumbre de los pueblos? ¿Cuál es la imagen que dejan estos líderes que se pregonan como los abanderados de un modelo económico alternativo? Bueno, mire, yo primero que nada quería decirle que habría que actuar con mucho más cuidado al hacer esta caracterización que usted hace. La verdad, digo, Lula da Silva ha sido puesto en prisión y hay enormes dudas acerca de la evidencia que hay en su contra como para enviarlo a la cárcel. Esto lo dice la muy prestigiosa Orden de Abogados de Brasil, que es una institución que ha tenido una larga trayectoria de protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no son necesariamente partidarios del PTEN y de Lula, pero reconocen las debilidades del debido proceso. En el caso de Correa no hay absolutamente una sola prueba que lo pueda inculpar. Sin embargo, ha habido un linchamiento mediático del señor Correa. Y yo creo que si hay algo que tenemos que defender es el debido proceso, Pamela. No puede ser que porque haya una acusación, porque así como hoy acusan a Correa, mañana la pueden acusar a usted, no es cierto, de un delito y usted quede en defensa. Tenemos que atenernos a la regla del derecho. El derecho es cuando hay pruebas y si hay pruebas efectivas las personas tienen que ir a la cárcel. Pero no se les puede, de verdad, condenar preventivamente como desgraciadamente se hace en muchos casos. El caso de Nicolás Maduro, usted dice que son dictadores, un dictador muy especial, porque rige un país donde ha habido más de una elección por año. Yo le pediría que veamos que otro país de América Latina y del mundo ha tenido elecciones de ese tipo, monitoreadas permanentemente. ¿Cómo definiría usted, si me permite, señor Morón, el régimen de Venezuela donde ha habido un éxodo de dos millones de personas huyendo de la crisis humanitaria y económica? Donde la prensa es reprimida, donde la fuerza se utiliza para perseguir a la prensa independiente. Una prensa acallada por la bota chavista. Realmente me sorprende lo que usted dice. Se ve que no ha estado en Venezuela, ni conoce el país, ni ha recorrido, ni ha hablado con la gente. Porque fíjese usted que los principales líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, Borges, etc., entran y salen del país sin ningún problema, hacen declaraciones a la prensa, tienen conferencias de prensa, todo eso se publica en los medios venezolanos, la verdad. Y la crisis. Perdón, quiero terminar. Si eso es una dictadura, bueno, le aseguro que en las carreras de ciencia política de Estados Unidos tenemos que empezar a definir otra vez lo que es una dictadura. Yo creo que acá hay una visión muy estereotipada, que no ayuda para nada, y en cuanto a los emigrantes, les digo, probablemente, no sé si el número de esos dos millones, me parece un número muy exagerado, en todo caso es menor de la cantidad de gente que huye de Centroamérica, México y Colombia, yendo hacia los Estados Unidos o hacia otros países a buscar refugio por la crisis económica. Entonces, seamos equidistantes y veamos, ¿hay gente que está saliendo de Venezuela? Sí. ¿Hay una crisis económica en Venezuela? Sí. Pero miremos el otro lado también. Expliquémonos por qué hay millones que también están saliendo de Centroamérica y México, y que están jugándose la vida para entrar a Estados Unidos. ¿Definiría una democracia? Ahora, en la situación de Venezuela, usted ha hablado de elecciones sucesivas, Juan Carlos, perdón. Sí. El señor Morón nos hablaba de elecciones sucesivas en Venezuela. Todos los poderes dominados por el chavismo, ¿se puede hablar de elecciones transparentes? ¿Han habido denuncias internacionales de cómo es que esas elecciones son manipuladas? ¿De cómo el referéndum que trató de llevar la mesa única democrática nunca se llegó a terminar la contabilización de los votos? ¿El referéndum quedó en nada? ¿Hay persecución política? ¿Hay presos políticos? ¿Las denuncias internacionales están en todos los periódicos independientes del mundo? No, creo que está equivocada también. Perdóneme, pero la verdad que no es así. En todo caso, yo digo, esta es una opinión. Yo le doy la opinión del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que dice exactamente lo contrario a lo que dice usted. Y él preside una fundación, la Fundación Carter, que se dedica a estudiar este tema. Y él ha dicho que el sistema electoral venezolano es más transparente y confiable que el de Estados Unidos. Primero, en segundo lugar, si fuera como usted dice, que no es verdad, la oposición jamás podría haber ganado la elección en la Asamblea Nacional, que ganaron ellos perfectamente. O sea que acá nos encontramos en un caso curioso en donde si yo gano las elecciones son honestas, si pierdo las elecciones son deshonestas. La verdad que no es un ejemplo de buena cultura política. ¿Qué pasó después con la Asamblea Nacional? Después, bueno, la Asamblea Nacional, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, que hubiera sido la gran contribución a la paz en Venezuela, tenía que haber elaborado una legislación que corrigiera algunas de las cosas que ellos venían. Después el régimen de Maduro se negó a hacer caso a cualquier tipo de ley que salía y emanara de esa asamblea y luego la arrinconó y la cambió por otra. Pero escúchame, el gobierno de Maduro, porque si hablamos de régimen, tenemos que hablar también de régimen en Perú, en la Argentina, en Colombia, digamos, en donde están matando gente, pero de una manera impresionante. O en México, digo, si quiere tengo acá el último informe, hay 47 presidentes municipales asesinados en México. Eso parece no ser noticia, parece que acá... Bueno, claro, y ese es el problema de narcotráfico, no es cierto. Pero no veo yo la denuncia en contra del gobierno mexicano diciendo que autoriza eso, o que se queda de brazos cruzados, o que no investiga la muerte de los 43 chicos en Ayotzinapa, o las matanzas permanentes. Ya han matado cuatro periodistas en México en lo que va del año. Yo no veo que nadie... Parece ser que el único país en el mundo que importa es Venezuela. Que Venezuela tiene sus problemas, pero claro que sí, es innegable. Problemas económicos, problemas políticos, pero también los tiene Argentina, también los tiene Brasil. Brasil está gobernada por un señor que usurpó el poder y que tiene 3%, miren lo que le digo, 3% de aprobación popular. Y por qué no le decimos régimen al gobierno de Temer, ¿no? Parece que Temer es una democracia, el único régimen, entre comillas, Venezuela. Creo que no es serio, hay que hacer una discusión realmente más medular y más de fondo. Señor Morón, vuelvo a la pregunta inicial, porque efectivamente usted admite que hay cuestionamientos en torno a todos los líderes de los que estamos hablando. ¿Cómo queda el liderazgo y la viabilidad de la Cumbre de los Pueblos? De la Cumbre de los Pueblos, dice... Mira, la Cumbre de los Pueblos va a seguir una dinámica que es independiente de los gobiernos, la gente que está ahí no necesariamente representa a los gobiernos, yo no represento a ningún gobierno, ni muchos de los que están ahí. Creo que nosotros podemos hacer una contribución positiva a discutir algunos temas que son de enorme importancia para América Latina. No es cierto, creemos que tenemos derecho a hacer escuchar nuestros puntos de vista ante un presidente como el de Estados Unidos que ha calificado a nuestros países como países de M. Por razones de respeto a la audiencia, no voy a decir lo que el muy mal educado presidente americano dijo de Perú, de Argentina y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos alguna opinión, no somos esa clase de países, somos países que queremos tener una vida digna, va a ser muy difícil, es una tarea enconadísima, haga lo que haga, siempre va a tener gente que está en contra. Dilma Rousseff es una persona a la cual no le encontraron absolutamente nada, y usted sabe cómo la defenestraron de mala manera apelando a malos jueces y a malos legisladores corruptos. Usted sabe que casi la mitad de la Cámara de Diputados de Brasil está investigada por delitos de corrupción. Y esos fueron los que condenaron a esta señora, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que tener mucha cautela en estos momentos, no dejarnos llevar por los clichés fáciles, este es un régimen, este es bueno, este es malo. Tenemos problemas gravísimos en toda la región, yo lo estoy viendo, y creo que es importante el diálogo, ponernos de acuerdo, sin extender un chiqui en blanco a ningún gobierno. Que hay un problema de corrupción en todos estos países y que hay problema de corrupción en Venezuela, pero claro hay, pero Francisco dice que hay un problema de corrupción en el Estado del Vaticano, y que está luchando él contra la mafia que se le metió en el Banco del Vaticano. Entonces ampliemos el foco para poder hacer un análisis comparativo, y viendo qué es lo que podemos hacer, porque esto nos hace mal a todos, de un lado y del otro. Ok, muchísimas gracias. Bien, Juan Carlos.